hola creadoras y creadores el día de hoy te comparto algunas herramientas que son muy útiles para nuestro proceso de confección lo primero que te quiero mostrar son las herramientas que nos van a ayudar a trazar en nuestras telas sin mancharlas ni dañarlas tenemos tizas tenemos también jaboncillos que son los que se usan comúnmente en el hogar tenemos las tizas que es una tiza de cal y también tenemos las tizas de cera también encontramos lápices y marcadores especiales para tela cada uno de estos materiales tiene un comportamiento diferente en los textiles así que si puedes tener uno o varios de estos elementos te ayudará mucho en tu proceso de trazo y confección otra herramienta son los alfileres existen de diferentes tamaños y también es importante buscar elementos que nos ayuden a tenerlos cerca y no perderlos la siguiente herramienta es un calibrador de centímetros esta herramienta nos facilita al momento de aplicar ciertas medidas en la tela o también cuando necesitamos hacer dobladillos de una medida exacta esta herramienta viene en diferentes materiales también tenemos tijeras y cúter es importante que estos materiales los uses sólo para cortar tela ya que si cortas otros materiales dañarás su filo y la vida útil la cantidad de capas que cada uno de estos materiales corta va a depender de su calidad la siguiente herramienta que te muestro son ganchitos y pinzas también vienen de diferentes materiales esta herramienta nos ayuda a sujetar las piezas al momento de confeccionar logrando así una costura más pareja la última herramienta que te muestro es la plancha común esta plancha nos ayuda a abrir las costuras en el momento de la confección y también tenemos rodillos por si no quieres usar la plancha esta herramienta nos ayuda a estabilizar las costuras espero que este tutorial te haya gustado y nos vemos en el próximo también te invito a seguirme en mis otras redes sociales